Todo el día Auspicia el siguiente pase Colchones Gani Irresistiblemente cómodos Bueno, hay que ver lo que estás mirando ¿Cómo le va, Nelson? Muy bien Buenas tardes ¿Todo bien? Tema juguetes sexuales A favor o en contra, Nelson Esto tiene ser binario Para si le damos el título Yo soy muy abierto Ustedes deben considerar La experiencia médica Te cambia absolutamente Claro, claro Te la puso un alámbulo Yo era médico de guardia ¿Por qué la música de Sokolinski de fondo? No, no, no sé No, no, pero está bien Me gusta, me gusta Cuando yo era médico de guardia De una de las experiencias Que no te digo que es lo habitual Pero que a veces te toca Como médico de guardia ¿Te tocó alguna vez? Me tocó a mí varias veces Digamos, tener que atender emergencias En albergues transitorios No, tremendo ¿Pero en qué sentido? Claro Gente que se siente mal O que pasa así Ah, me pasó de rojo Esto ya pasó hace Yo te estoy hablando de la prehistoria Y ya estaba el tema De los juguetes sexuales Por supuesto, mucho menos desarrollado Claro, sin tanta tecnología O es sofisticada O es más sofisticada Así que a mí Llegaba usted en la ambulancia Como médico en la ambulancia En la ambulancia a veces tenías que ir Digamos, bueno Te llaman del albergue transitorio XXX ¿No es cierto? Porque hay Noches felices, ponele No sé si tan felices Digamos Porque a mí me tocó Tengo mi experiencia Un abotonamiento Claro, y ahí tiene que ir el médico No queda alternativa El abotonamiento Tiraron un balde de agua Un balde de agua fría Ojalá lo soñara con un balde de agua Porque hay que traerlo Hay que Es todo un tema Es complicado Queda como ahí Claro, tenés que traerlo Tenés que traerlo Ahí se le frazaba o algo Porque obviamente Eso se soluciona La mayoría de las veces Con cirugía, ¿no? No, no, no Hay que anestesiar Entonces tenés que hacerlo Tenés que subir Con la camilla Tenés que ponerlo Uno arriba del otro Hay que ir ablandando el tema Efectivamente Una cosa es Si es uno arriba del otro Otra cosa es Si uno es al lado del otro Por la camilla ¿Usted presentó alguna...? Así que Y juguete No, no, no Siempre Juguete Uno de los temas Que a veces Eran de otra calidad En aquel momento Era que quedaban atrancados Entra pero no sale Se llama Claro Entonces, claro Nada me... Qué terrible, ¿eh? Qué horror Y ahí anestesia también Bueno, a veces sí A veces tenés que ver Cómo lo hacés Te voy a hacer una pregunta médica Hoy ha cambiado Absolutamente Me incomodó La historia es de los desodorantes Que quedan adentro del cuerpo Y todo eso Que es verdad Por supuesto De rapo Pero... Muy Me mira Alejandra ¿Qué pasa? Yo de la experiencia que tengo Clara y yo te miramos ¿Cómo los desodorantes? ¿Por qué? Le estoy poniendo una opinión médica De verdad No sé si es mito No, no De la experiencia que yo tengo es Es de botella Botella ¿Te acuerdas de la botella de Coca-Cola chiquita? ¿Botella? Sí, tipo una botella de Corona La cervecita chiquitita Sí, sí, sí Qué dolor Así que... Qué dolor Nada me sorprende Ahora todo ha evolucionado Ahora es de una calidad Ahora un consejo clave, doctor No es siempre preservativo, ¿no? Hay que usar Bueno, siempre Para el contagio de enfermedades Es importante decirlo Para la botella No, no Para el cuente No, no, no Esa botella no contagia Es una campaña que vemos Seguramente Planificado con Ginés El tema del uso del preservativo Si hay médicos escuchando Deben pasar Y los que hagan la especialidad Tanto urología, ginecología Además tienen Lo mío es, digamos Ginés tiene, ¿no? ¿Usted, doctor, Ginés Tiene experiencia con esos temas? Sí, por supuesto Claro Sí, claro Sí Sí, sí, sí Lo importante es la lubricación Claro Ese también es otro punto Eso es lo importante Muy importante Siempre Muy importante Muy importante, doctor Está bien ubicado Y siempre el tema del cuidado, digamos Por la salud, ¿cierto? Lo que es la higiene ¿Usted, Ginés, ha tenido experiencias? ¿Así que nos quiera contar? ¿Nos pueda contar? ¿Cómo que no? No sé hasta dónde No me voy a exponer Pero tiene razón el doctor Acá, el colega ¿Colega? Sí El tema, sobre todo De... Estamos en un país Estamos en un país Que tenemos que dar gracias al cielo Que tenemos bidé Claro Sí, claro Claro, claro En otros países no se usa mucho Es verdad En Estados Unidos no se usa No se usa Exactamente, no hay Algunas de estas experiencias Me sucedieron en los Estados Unidos Ah, mirá Sí Alguna Qué horror, ¿no? Claro Antes estaba de las dos chicas, mirá Era una Cunnington No era una Coca Era eso Una guaranada India Antonic Totalmente Así que Pasó en Estados Unidos, ¿no? Claro No solamente se ve en la película de Franchella Es un argentino en Nueva York Que estaba allá y decía Es verdad ¿Cómo hacen los yanquis para limpiarse el culo? Y sí Bueno, es un drama No hay, no hay Es un drama Es un drama Por eso estamos en una tierra bendecida Es escatológico, contalo Pero es un problema Es una diferencia Fundamental Y cultural Es una diferencia cultural Que tiene el cañito que sale de abajo en general, ¿no? Sí Bueno ¿Viste? ¿Qué haces esto? Porque es así Tiene como un pivot Una viborita Vas al inodoro Y después moves una palanquita Y aparece el abajo y limpia todo Adentro Sí, sí Hay inodoros que tiene Qué horror Y vos, Santi, el moro ¿Qué sentiste cuando te pidieron estos juguetes? Mirá, mirá, mirá Y sentí de golpe Soy proveedor No solo conductor Yerba, harina Sí Pero está bueno Le puso picante a Gran Hermano La tora está picante, ¿eh? Quiere ser la líder de la casa Está bueno Está bien que las chicas Me gusta este Gran Hermano Triple X De golpe así se puso fuerte Se puso hard Sí Tenemos que conseguir un canje ahora con Sex Shop Con Sex Shop ¿Bootman? ¿Alguno de esos? Bueno, en muchos lugares Tú lo ves que te consigues El Sex Shop Están en supermercados No te digo en supermercados Pero en shoppings abiertos Acá no, en Buenos Aires no Acá no, en Buenos Aires no No, no, pero en el mundo Acá es más tabú el tema En shopping no hay Sex Shop Me enteré que van Están por abrir uno En uno de los shoppings más importantes En el alto Sex Shop Este es famoso Lo están por abrir No sabía Tiene que ver con esta onda De tirarizando a más Obvio, obvio Ahí no juega me justo ¿En Europa vos lo encontraste? ¿Usted va? Sí, sí Vos lo encontraste en Europa En todos lados En algún aeropuerto ¿Cómo presiden? ¿Trajecito de qué presidente? Y encontrar gente Comprando, claro Yo no puedo entrar ahí Vestiditos, trajecitos ¿Te da vergüenza? Porque no solamente Online Vamos a diferenciar Sí, cómo me hace El tema de los sex shops Todo es juguete También hay trajecitos Ah, a usted le gusta la ropa Cosas no invasivas Las plumitas, me imagino La ropa Cosas no invasivas Qué disfraz le gusta, presidente Que nos quiera contar Está acá mi amigo Ginés Así que El personal de la salud La doctorcita La doctorcita La enfermera Enfermera Es algo que a mí Particularmente Que venga a curar la inflación ¿No? Le gusta la enfermera Pero Sí Pero no Es un tema Muy bien, es un gusto Creciente Se puso colorado Recuerda Se le fue el pensamiento Nelson A nuestro A nuestro Ginés González Galuga No, está bien No sabemos si es Ginés o es Tarifa No, claro No, no No queda claro Bueno Recuerdo hace unos años Lo vuelo en la cabeza ¿Cuándo fue? Tres o cuatro años En el New York Times Fue una nota muy interesante Sobre esto Y sobre la cantidad de matrimonios Ahora que van Que se disfrazan Claro, claro Sex shop Para buscar Yo había un ranking Lo voy a buscar Había un ranking Creo que primero estaba La azafata Mirá Era como el Eh, la azafata Bueno, bueno Todavía Bueno, Ale Respetá a la gente Yo, obvio La azafata de aerolínea Que después te llora No ¿Te llora? Pero son hábitos Como lloró ¿Te acordás cuando La mandaron a buscar La responde Que lloraba Sí, claro Tal vez sale Está la fantasía en el avión Sí, claro Hay gente que tiene la fantasía Sí, sí, claro que sí Sí, sí Y otros que la cumplieron A la fantasía en el avión Es muy incómodo Muy incómodo Eso es todo un mito Rompí un baño una vez No Usted es grandote No me la quiere imaginar Sí, sí Y hacía ruido, ¿no? Porque chocaba No debe tener Ni un metro cuadrado Un baño en un avión La golpeaba ¿Qué están haciendo? Ya salimos Ya salimos Y él ¿Qué estás haciendo? Está río Sí, cuando apretás El botón Que vos flasheás Que es una conexión al aire Se va todo Si se hace un bujón en el avión Sí, sí No, algún día Tira un preservativo por ahí No, se tapa No se tapa No se puede Usted sabe Delirios de juventud Delirios de juventud Sí, sí, sí Bueno, ¿y qué más? ¿La azafate? ¿Qué otro distraje? Le preguntaría a Luis Estoy tentado A preguntarle a Majul Si tiene alguna fantasía Estoy tentado ¿En serio? No sé si Luis Se va a copar con este tema ¿Por qué de golpe Viramos hacia esto? ¿Qué te incomoda el tema? Bueno Bueno, es un tema de la realidad También Claro Como tanto ¿Es eso o hablar del Consejo de la Magistratura? Claro Claro, o de la inflación Si, ni siquiera la morrosa en Cantillo Me gusta de bombero Opa Ah, directo Opa Pero perdón ¿Usted de bombero o ella de bombera? Yo de bombero Él es Ah, está bueno Usted con la manguera Sí Claro Y van, recorren los sexos Como dice Nelson Los matrimonios Las parejas Buscan Nuevas alternativas Ahora Alejandra A muchos periodistas Esto se hace en los sonsos Sí Te llega Cangealosi Claro Ya te llega Cangealosi de qué Te llega la cajita ¿En serio? A mí no me llegó ninguna A mí tampoco A mí no me llegó nada A mí no me llegó Pero bueno Es un gran momento Para pedirlo Nos pueden ver por Rivadavia.com.ar O por YouTube Radio Rivadavia Ahí estamos transmitiendo ¿Qué es lo que se llama? 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 Sí, claro Es como Sarcani Que manda zapatos Otro manda la caja Con los juguetes Estoy intentado a preguntarle Luis ¿Qué esposas le gusta Por ejemplo? Bueno, a gente no me gusta Hay gente que le gusta Sí, sí, claro, claro No me gusta la represión No me gusta la represión Eso más para Eduardo ¿No? Tal vez más Claro Puede ser Todo el chile Todo el chile O sea, su fantasía ¿Cómo me conoces, eh? ¿Cómo me conoces? ¿Qué esposas con plus? Claro ¿Eh? ¿Ustedes vieron Billions La serie? Sí, algunos capítulos No la terminé ¿Vas la viste? No, Billions sí Que el fiscal tiene Algunos hábitos nocturnos Bastante fuertes Es masoquista Es masoquista Empieza así Con la mujer Todo vestido de cuero Lo cuelgan Lo lastiman Sí, sí, sí No lo veo así Usted, Luis No, no La agresión no No, claro No te gusta No, esa cosa No, no No, no A vos el bombero Totalmente ¿Te gusta el bombero? Sí ¿Por qué no? Acá llegó el bombero Totalmente Esperá Colega para preguntarle Sobre esto Sí Ernesto Totalmente Me leíste la mente Totalmente Qué mente podrida ¿Por qué? ¿Qué mente podrida? ¿Por qué, Ernesto? Hay que vivir sin prejuicios Cuidado acá Cuidado acá Con higiene Y sin prejuicios ¿Qué habla de sexo a veces? Creo que ha dicho una barbaridad una vez Alguna vez dijo No me acuerdo Mejor no profundicemos No, mejor no Tarjeta roja Sí, sí Ahí se fue el diablo Por ahí alguna cosa que vibre ¿Que vibre? Alguna cosa que Sí, que sea como Nada quiere preguntar Los que tienen control remoto Por ejemplo Aunque lo usa con Llaverito Sí A ver Todos Ya se hace en la mente La cosa fálica Totalmente No importa tanto el tamaño Con el juguete Si no Hay cosas Las sensaciones La textura Claro La fundamental es la textura La textura La textura Porque hay veces que la textura Es como muy No No deja Si no es piel No Claro Claro Sí Está bien Bueno, son gustos Y frases Y vos sabés que Ahí está vibrando Ahí está vibrando El celu Es el celular ¿No? Lo aclaramos Vos sabés que yo soy Ernesto Raúl Sí, siempre Ernesto por el Che Y Raúl Me he disfrazado de guerrillero Es la fantasía de él Se pone la barba Y la barba Y la barba Toma, toma Le gusta el gorrito ¿No? Comandante Y quedé como Gerardo Romano En Cinco Odenas En el Che Guevara Se me cagaron de risa Y no da Y claro Es que es un disfraz raro Larita No vale Es complicado Sí No es Tiene mucha carga semántica Muy politizado Claro Tal vez necesitás algo Como que te desconcentrás Claro Algo más Es como el sexo Pero con el puño izquierdo En alto El compromiso Pero entonces Se puede politizar todo Claro Y siempre con responsabilidad Usted tiene que liberar La política La actualidad En ese momento Viva la revolución Va a ser mi ley Bueno A Javier sería bueno preguntarle Bueno Javier Milley siempre cuenta Que practica Sexo tántrico Y puede estar tres meses Sin tener O sea digamos Lo mío es tántrico Lo de los otros es tétrico O sea digamos Sí Pero usted Pero no se disfraza No tiene juguetitos Nada No o sea digamos O sea digamos No habitualmente O sea digamos ¿Esposas? No No Porque lo mío Es la liberación O sea la libertad ¿Sogas? Eso es Eso es más de comunista Todas esas cosas Son de ¿Cómo se sabe? De comunista Sí Siempre Está encarcelando gente Con esposas Lo mío es O sea digamos Así Libre Todo libre Cada uno Incluso No soy fanático De la depilación O sea digamos Todo natural Se nota en el pelo eso Yo lo veo siempre Con el mismo traje Por ejemplo En todos lados Siempre En la intimidad También usas ese traje Uno rayadito Claro Y va con la agenda Claro O sea digamos Te voy a meter Una demanda ¿Por qué? Le estoy preguntando bien Te estás metiendo En una parte O sea Estás diciendo Una falacia A Domina Al contrario A Domina ¿Dónde a Domina? Fue una pregunta O sea digamos Lo mío es Dejo que fluya O sea el mercado fluye Digamos Claro Pero la ropa Se la puede cambiar Claro Claro Más allá del Un traje marrón Para usar alguna vez Claro No negro O sea digamos Lo mío es más Es su overall O sea digamos Lo mío lo busco más Por el lado De la conexión mental Empieza todo En la fantasía O sea digamos Empezamos a imaginarnos Cosas De moler el Banco Central Usted tiene un orgasmo Con eso Fuera de acá Perfecto 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 Como es De moler el Banco Central Y Ahí está Y con libertad Carajo Perfecto Cierra el Ministerio Y la mujer Cierra Aerolíneas Argentina Se pone Se pone Recién Después de lo que hacía El candidato Me quedé pensando En Leukong Que haría Leukong O sea digamos Antes que nada O sea digamos Como yo sorteo Mi dieta O sea digamos Voy a sortear algo Para no hacer dieta Sorteamos una canasta Sorteamos una canasta Con producto de chero Muy bien Vamos a traer De YouTube Y el sorteo O sea digamos Lo hacemos entre nuestros O sea digamos Ollentes de YouTube Claro Digamos O sea para participar Tienen que poner nombre Y apellido Y los tres últimos números Del DNI El ganador Tiene que pasar A retirarlo hoy Hasta las 22 horas O sea digamos Nombre, apellido Y los tres últimos números Del DNI Y ahí decide Nuestra producción Nuestra producción Decide el ganador Perfecto Sí Participen ya Vía YouTube Radio Rivadavia O sea digamos Miren las delicias Lazo, sanguchito Está tostado O sea el galo Que se acaba dentro Se hizo tostado Mira te ha retirado el queso Dulce, salado De todo Es increíble Impresionante Se tostó Con el calor de Babi Está humadito además Está tostado y humadito La gente no va a pedir así Chicos Es un regalo espectacular Ah, los sanguchitos acá Mirá O sea digamos La caja es esa No, la caja es mi vida Esta es la caja Claro Está horrible el calor Mirá como es el queso Posta Se derritió Yo ahí la besé a Marcelo Que vamos a comprar un aire Individualmente Sí, sí, no Está horrible El portátil Puede ser Viste que El portátil El calor de techo Si no para que fluya Cualquier cosa va a ser mejor que esto Ya Yo no te hace mucho O sea digamos La reta transpiraba La nota Era el Los pilotos más locos del mundo Sí Y me gustó que lo hiciste transpirar O sea digamos Lo acorralaste Sí Tiembla la casa ¿Qué no le preguntamos A la reta Por ejemplo O sea digamos Cuando vas a bajar algún impuesto Claro, claro O sea digamos Te queda un año Sí Algún mimo A los porteños O sea digamos Y la vele Claro, la vele Claro Tremendo, tremendo 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 Yo tiraría La pared esta Abajo ¿Para qué? O sea digamos Un único estudio O sea digamos Esa es mi propuesta O sea digamos ¡Demoler! Siempre demoler Y unir todo el estudio O sea digamos Hacer un estudio grande De radio y televisión Pero todo descubrir ¿Qué construyo? ¿Qué va a construir? O sea digamos Tiramos abajo Esta pared O sea digamos Si querés te llevas Los escombros a tu casa Nelson Y hacemos todo un estudio Pero también podés reducir El personal Porque con una sola O sea digamos Eso lo dijiste vos No, no, no A mi ley le suele gustar Esas cosas Te van a armar un quilombo Acá los muchachos Son mis votantes Debes estar en el fondo Pensando en eso Que yo sepa Esta es una empresa privada Y acá no hay ñoquis No es el Estado O sea digamos Cuidemos la radio Donde estamos trabajando O sea digamos Sí Eso lo podríamos decir En radio nacional O sea digamos Pero no acá O sea digamos Sí O sea digamos Sí O sea digamos Sí O sea digamos Tranquilo Tranquilo Porque querías Parece que le hace falta Ponerla Pero él dice Que ocurre Ernesto Eso No o sea digamos Si no es que No la coloque O sea digamos Lo mío es Aguantarla Tres meses Tántrico A vos Lucas Sí, sí, sí Tres meses Tres meses ¿Cómo haces? ¿En qué piensa Para aguantar? O sea digamos En la isla de Cuba En la reta La unión soviética En la reta Sí La cara de guasón De la reta Sí O sea digamos Qué horror Qué horror Sí, sí, sí ¿Cuándo? Tres meses puede estar Pero claro El día que vuelve Se juega Claro Claro Qué valga Es un desastre Nelson Nelson está tentado Nelson está tentado Está tentado Se tentó Nelson Qué lindo Qué horror ¿No? Cómo hablamos de la corte ¿No? Claro Qué difícil Totalmente Qué difícil Mami Bueno Sí Es un tema Lo de la corte Sí, claro Sí Están jugando Muy fuerte Los cuchistas Mansur Decir que no van a Respetar nada Que no le gusta Disparate El menemcito Tucumano Al final Dios mío Lo mismo de Santa Cruz Claro Lo del procurador Sosa Con una diferencia Ya había un cargo Que implicaba Un Digamos En la burocracia Claro Una firma Había un Un salario Asignado acá No, porque No cambia nada Entra A Sale B Punte aparte Así que no hay ningún inconveniente Mansur Juan 23 No van acá No están de acuerdo Con el fallo Pero a ver Le quiero explicar algo Bueno Públicamente Tengo que decir No estamos de acuerdo No es opinable Un fallo de la corte Tampoco lo podemos modificar Hay que decir No estamos de acuerdo Pero se cumple Los fallos se acatan Mansur Juancito Y si no ¿Qué país vivimos? Bueno, sí Si estuviésemos en Tucumán ¿Qué? No pasaría este fallo ¿Sabes por dónde pasa el fallo? Tengo un audio de Víctor Hugo El Víctor Hugo En serio ¿Lo tenés, Gaby? ¿Vos te acordás Cómo festejaba el kirchnerismo Hasta hace poco La jugada tramposa de Cristina? Viste Cristina dividió el bloque Para quedarse Con un asiento más Correcto Dijan Qué genia Qué capa Una genialidad Barrilete cósmico Totalmente Escuchalo a Víctor Hugo ¿Lo tenés? Escucha, eh Están muy enojados Yo no sé si esto va a prosperar Pero desde el punto de vista político Es una genialidad Es una jugada Tipo Barrilete cósmico Porque ciertamente Frente a todo el entusiasmo Y el festejo Descorchando champagne Como estaban De pronto dicen No, para, para, para Un momentito A ver qué es lo que está ocurriendo Bueno, dividieron los bloques Y de esta manera La integración que pensábamos No va a ser tala Entonces enloquecen Y no saben Como Luisito juez Qué decir De la señora Fernández de Kirchner Andá a buscarla al ángulo Barrilete cósmico Qué recabió, maestro Qué recabió Qué grande, Luisito Exclusiva la respuesta De Luis Luisito ¿Cómo le decís? ¿Cómo le decís? Víctor Huguito Andá a buscarla al ángulo Ya, anda Muy bien Barrilete cósmico Vale La República Argentina No es la República de Santa Cruz Donde nombrás a Anini Ministro de la Corte Donde podés hacer Todas las triquiñuelas Todo lo que yo ya conozco Johnny Vos te olvidás Que yo vengo de ahí Claro, claro Yo lo conozco A mí me puso pelo perestado De la sota ahí Claro Y lo investigué Y me dijo No, salí de acá Bueno Y me pegó una patada Me bolé Claro, claro Yo conozco Como el peronismo Que viste Que siempre Con el tema de la corte Los jueces se les cuesta Y bueno Maestro Y esta vez Y esta vez Le recabió Y no pueden decir nada Porque Rosati Pero bonita Claro Lorenzetti también Era de ellos Bueno Maqueda también De Duvalde Bueno Comprovisé en un suyo Maqueda Bueno Escuché a esto Víctor Hugo Es para vos Víctor Hugo Es para vos Se partió el bloque Mirá ¿Y? ¿Y qué pasó? Nada Mirá Quien está en consejo Mirá Luisito Luisito Mirá Muy bien Igual si no me salía esta Ya decía Ya estoy meado por los elefantes Me chorieron la gobernación Y después esto No Ya era mucho, ¿no? Ya era mucho Sí Una por fin que se me dio Una Bien Luis Muy bien Un aplauso para Luis Gracias Ahora Víctor Hugo Ya no sé qué hacer Porque estoy recorriendo Todos los medios acá Se cagan de risa Gratis, ¿eh? Escuche Vení vos En Córdoba mucho no está, ¿no? No, claro Los fines de semana, claro Sí, sí Bien A nosotros nos sirve A rating Claro Claro Es lo que es Es que a mí me dicen En revista Hortensia Un invento cordobés Que después disfrutaron los porteños Está bien Está muy bien Maestro Sí, sí Maestro Allá son todos cómicos En la calle, todo No sorprendo a nadie Acá sí Porque los porteños Son todos amargados Pusenlos en el tránsito Cierta Te tirás dos chistes Ya te los metes en el bol Usted ¿Vio el spot de Loredo Con el halcón? Sí ¿Ya se voló el halcón? Como le gusta la cámara Bueno, y vos Y vos, Tom No Maestro A este le gusta más Pero además ¿Cómo vas a hacer ¿Cómo vas a hacer un spot Con el halcón Y vestido de traje? Sí, es raro Porque le Como que se caía No Por favor Disfrazate de Indiana John Por lo menos Para, qué competencia, ¿no? Sí, claro Dos cordobeses mediáticos Muy carismáticos Los dos Uno radical Uno del pro Mira esta imagen Con el halcón Aterrizando en su guante Terrible Terrible ¿Usted es halcón o paloma? Luis ¿Alconazo o palomita? No, no Yo trato de Soy un héroe Córdoba ¿Qué? Un héroe Córdoba Eso es lo que soy Un héroe Córdoba Basta de esto de animalizarnos Claro Basta Basta, maestro La gente nos pide soluciones Muy bien Qué pato, gallarita Basta Muy bien Muy bien Qué disparate Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora, me gustaría preguntarle a Víctor Hugo Sí, sí Qué piensa Perdón Qué piensa de esto No, no, no Qué piensa de esto que le dijo Luis Sí, sí, claro Porque usted dijo Barrilete Córdoba Claro, claro Cómo se divierte Con este bufoncito de la derecha Que es Luis Juez Luisito Luisito Que divierte a todos los periodistas Con sus chanzas Pero escúchame Con sus puyas Con sus burlas Qué disparate dijiste Qué disparate ¿Por qué? Te fuiste a Galimini De mami ¿Por qué, Nelson? ¿Por qué disparate? Eso de celebrar la inmoralidad La ilegalidad Vos festejaste la jugada tramposa de Cristina Claro Festejá la trampa No, yo estaba festejando Que Cristina le hacía trampa A un sistema tramposo Como es el Poder Policial Al poder permanente Que es el Poder Judicial ¿Pero qué pensás? Que es Robin Hood Cristina Por supuesto Que trampea a los tramposos Por supuesto ¿Qué duda tenés vos? Un montón Lucas Morando Siempre una voltereta en el aire Víctor Hugo va Tan tranquilo estás Con el poder estable Con el establishment Robin Hood les sacaba A los ricos y a los pobres Acá se rebelen Sacan a los pobres y se lo quedan ellos No, no, no No la escuchaste a Cristina Fernández de Kirchner En su último discurso Que dijo Por favor una suma fija Por favor Hay que redistribuir mejor el ingreso Eso lo dijo ella Estás obviando lo que dice ella Qué lamentable Cuánto hace que lo viene diciendo Y cuando fue presidenta no lo hizo Víctor Hugo Por favor Tendríamos que darle la oportunidad De que vuelva a ser presidenta Porque ahora No lo puede hacer Porque el escollo Es Alberto Fernández Y es la Corte Suprema Y es Mañeto Y es Paramount Y es Star Plus Clave Paramount Pero es tu gobierno Tremendo Vos lo militaste Vos lo pediste Es tu presidente El mal menor Hasta ahí Hasta ahí ¿Vos escuchaste el inicio del pase? Sí ¿Sabías de qué estábamos hablando? De sexo De juguete sexual Sí ¿Tenés alguno preferido? Ah, bueno El clarín ¿Cómo lo usás? Toca el clarín No, 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 no Le conviene la revista viva Para eso quemar Muy bien Y frá Muy bien Qué fuerte era la imagen Bueno No te rafas Calor, calor Calor de vuelta Ya sé Ahora se tostaron Dos sándwiches amarras La imagen de Víctor Hugo En el clarín Tremendo Un domingo a la mañana El lloro además La nota de Vandercoin Así Vandercoin Vandercoin Insertcoin Vandercoin Y con eso siente Que entra en el corazón Del poder Se muere Nelson Nelson está doblado Y si de golpe veo En la contratapa Que Altuna Dibujó a una señorita Ahí digo Esto es premium Claro Es el remate final Que la imagen Es muy fuerte La imagen de Víctor Hugo Sí Como Gaby Es muy fuerte Ahí está Hago lo que Clarín Viene haciendo con nosotros Desde hace Más de 70 años Claro Pero y no le queda Lleno de tinta a todo No Claro Porque sí Y no viste Los diarios manchas a la mano Por favor Lucas, por favor Ya esa tinta no man Ya es floja Qué fuerte la imagen Qué fuerte Tremendo ¿Vieron la imagen Que les regalé? Tremendo Te va a ser asado Bueno Nelson no puede volver ¿Cómo le preguntamos A Carlos esto? Porque no es fácil Le preguntamos ¿Le preguntamos? ¿Algún juguetel? Sí, claro ¿Por qué no? Si está a favor Claro, ahí está Muy bien Es un tipo muy sobrio Carlos, no Me incomoda A favor del uso Ahí está No sé si va a querer responder Hola, hola ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carlos Hola, Carlos Buonasera ¿Cómo estás? No quiero decir nada Porque me está escuchando Mi fidanzata Claro, mira Amelia 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 Y entonces no Me pongo colorado Pero si Amelia te lo pide Muy bien Claro Entre cuatro paredes Nadie se entera Todo puede ser Ah, mirá, mirá Mirá Carlos Lo dejo así Punto suspensivo Está bien, está bien Me gusta porque Es que la audiencia Es muy leal Usted le tiene que pedir Consejos A Panchito Olivera A Vilota A Vilota también Pancho Olivera Para mí andanés Pancho Así como lo ves Todo prolijo No le voy a apuntar Panchito Si tenés algún dato Qué buen periodista Pancho Gran periodista Pancho Vos decís que usa Eso es prolijo Por eso Cuando uno es muy prolijo Claro, hay que balancear ¿No? Claro Hay que balancear Así como es prolijo en la tele Después en casa Cada uno en su vida Se libera El whisky Libera Claro Carola Es lo que voy a hacer Igual No, pero bien Lo digo Carolita, sí Carolita ¿Por qué Ale? No dije nada malo ¿Por qué? Porque Ella es muy sensual Y muy hot Por supuesto Tiene algo Y el whisky te puede dormir también Cuidado Claro, claro No es aconsejable Bueno Bueno Voy a mandarle saludos a la audiencia Que está Dale, dale Me imagino Muy participativa Sí, hoy el pase Claro Sí, sí Fue para cualquier lado Samir dice Qué genio Carlos Se me ha hecho un vicio Escuchar el pase Mirá Por favor mandale un saludo Al Chala de Chacarita Mirá Gran amigo Mirá Hoy ten especial atención A la edición previa De los mensajes Sí Los estoy leyendo así Despacio Aidea Álvarez dice Carlos, geniales Hoy los veo en vivo Saludos desde Montegrande Qué bueno No, se puede seguir leyendo Camila Ferrante dice Hola Carlos Morí con Nelson Hablando de sus historias Sexópatas Muy bueno Carlos Cuando estaba de guardia No se rían de Rodrigo de Loredo Que es el diputado más lindo Ah, mirá Lo quiero Genial el pase Camila Mirá Camila Acá Pancho Olivera Sí Manda aplausos Pobre Pancho Muy bien O sea que cuando tenga alguna duda Lo consulta Confirma lo que está Confirma 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 Qué importante Conocedor Pancho es un hot dog Conocedor Hot dog Hot dog Hot dog Hot dog Olivera Es muy bueno Parro caliente Hot dog Hola Carlos Hoy es feriado en Paraguay Por el censo Y aproveché para hacer una maratón De la nueva serie argentina Donde roban la copa del mundo Es buenísima A Johnny le va a encantar Terminé de verla de un tirón Calculo que para llegar al pase De las 17.30 Y no perderme La odisea del humor Saludos desde Asunción Dice Zenoura Mirá Bien Mauricio Pop Dice Amigo Un saludo para mi amigo El gaucho Del puesto Cuidado 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 No, no, no De un puesto de naranjas en la ruta Bien Que vende ahí Camino a Mar del Plata Bien Siempre está bueno comprar ahí El freno La mejor fruta San Pedro cuando pasas por San Pedro Es espectacular Las mejores naranjas Josécito dice Genio Estoy disfrutando Mandarle saludos a Costanza De parte de Josécito Dunamar Gracias Bien, perfecto Mirá Muy bien Álvaro Olivera Carlos Soy Álvaro De Paso de los Toros Uruguay Son lo mejor Los veo todos los días por YouTube Qué bueno De la risa Con ustedes Un abrazo y siempre adelante Gracias Vamos arriba nomás Mirá Vamos a la celeste Javier dice Hola Carlos Nuevamente te saludo desde Río Cuarto Hoy muy contento Porque estamos festejando El cumple de mi vieja Mamá Dora En su casa del country Lo más turbado No Era evidente Todo junto Tardé un montón en intentarlo Un besador Hola soy Vanina Barcia De Bahía Blanca Hoy es mi cumpleaños Todos los días Escucho el mejor pase de la radio Son unos capos Quisiera un saludo de Fantino Ah bueno Pará, pará Vani Feliz cumple Grosa total Vanina Qué bueno Hugo Adrián de Angelis Hola Carlos Un saludo desde Utah Te dejo un cuentito Uy qué frío Van dos hermanos y a meses al psicólogo El doctor le pregunta a uno de ellos Qué problema tienen Mi hermano, claro Le gustan los juguetes sexuales Ah mirá Ok Se inspiró Se inspiró Sí ¿Cuál es el problema? Es que tenemos un solo culito Claro Es complicado Claro Porque se considera sin consentimiento No, no Claro Y sí No es necesario Aclarar Listo ¿Cómo haces en ese caso? Es que tiene razón Tiene que ser consentido Del consentimiento Limpien las mentes Despejen Vamos Usted qué haría Carlos Ante el dilema A usted le gustan los dilemas Por favor El dilema de los siameses Hay que preguntarle a Quilosa Y a la familia Díaz Y a Dobatto Perfecto Doble T Dobatto Perfecto A ver quién más Tenemos un montón de oyentes Sí Estuve tomando soda Sí, sí Sí Patricio Hola Carlos No recuerdo si contaste este cuento Saludo a los chicos Y al doctor Nelson Esto me lo contó un médico amigo mío Que cumplió 10 años de profesiones dentista Le regalaron una gran torta adornada de dentaduras Después hubo otro que cumplió 10 años Que era oculista Le regalaron una gran torta adornada de lentes de contacto Y ya veo por dónde viene Y ya veo por dónde viene Viene el urolón Ahora están pensando en la gran torta Porque dentro de pocos días Cumple 10 años de profesión el ginecólogo Claro Claro Qué jodos Bueno Melchor dice Hola ídolo Gracias Por favor Saluditos a dos compañeros de trabajo Cuidado Cuidado Sí Fernando Lape y Efraín Trépido Simpático Sí El Dani dice Saludos desde Santa Fe Capital Daniel de Tucumán y San Jerónimo Perfecto Un beso grande Alejandra Córdoba Sí También nos está escuchando Son los más Los miro desde Valencia Qué bueno Sí Hola Caporale Me cago de risa mal Hoy creo que están haciendo el mejor pase de la historia Cristian de General Belgrano Qué bueno Gracias Cómo le gusta el barro Adrián Carlos Carlos Usted que va a fondo Le consultaría al doctor Nelson Si en sus épocas de guardia Atendió a alguien disfrazado de conejo Con una zanahoria En la escarapela Apa Qué polémico La probabilidad es baja Todo eso junto Pero Puede ser Que hay de nuevo Julieta Julieta dice No me canso de escucharlos Son lo más Mandale un beso grande a mi hermano Gastón De parte de Ritondo Bueno Tonga Un saludo Tonga Tomo confianza Leandro también Martín dice Decirle a Lara Que por favor No acaricie tanto el micrófono Porque me está partiendo la cabeza No, basta, basta No sean desubicados Martín de San Isidro No sean desubicados La van a cohibir por el amigo Desubicados Un desubicado Un desubicado Game over Por favor La roja Game over Tarjeta roja Marcelo Albarracín dice Abrazos para mi amigo Manuela Dos Manos Ah, claro Bueno No cualquiera No lo vi A ver, vamos a los que tenía guardados acá Cuidado, cuidado La ganadora de la caja de Cheroga Acá está la cajita Silvina Beigveder DNI 649 Muy bien 649 Silvina Beigveder Atención Pasa a retirar su caja de Cheroga Que rico, eh Con sandwich Alfajores de todo Cookies Tenés alfajores de maicena Muy grande Freire 932 Antes de las 10 Felicitaciones Ezequiel de Dolores También nos está escuchando Bien, perfecto A ver, espere que tengo otros acá Cuidado A ver, Mirta Ya la saludamos Hola Carlos Te escuchamos toda la semana pasada Desde Cafayate En la fiesta Coprovi Del vino Y ahora desde Mar de las Pampas Trabajando y descansando Gracias por la risa Qué lindo Mar de las Pampas Y un saludo a mi prima de Ecuador Que los escucha por YouTube Estela saco seca Saco seca Claro Bueno Está bien Está bien Estela Saco seca Jorge Baez Hola Carlos Tengo un problema familiar Ya que mi hermana vive trabajando Y no visita a mamá Se desvive en el laburo Y solo le interesa la guita Solo quiere ver guita Qué consejo me podés dar Para que deje Carlos, al final Lo están salvando todo Tienes que Tiene que estar más atento Focalícese Están cachando Cuidado Cuidado Porque ahí me pareció que Pero obviamente Esa consulta Y después remata el turro Hoy es mi cumpleaños Mándame saludos Que te los mande tu hermana Me dejan mandar un saludo De la gente de YouTube Acá una chica Que pide un saludo Para Depenes Para Dolores Que nos están escuchando Más de 4 mil personas Muy bien Un beso a Dolores A Dolores Un beso a Dolores Hoy qué día es Número Hoy es 10 No, 9, 9 9 Bueno, mañana tengo varios Saludos de cumpleaños Hola Carlos Mi hijo Francisco Que le decimos Chicho o Chichito Le quiere dejar un saludo A sus primas Que viven en Estados Unidos Cuidado Ellas se llaman Linda Micola Y Dolores de Ano No Era evidente Sí Bueno The next Tremendo Ana Paula Matibi También nos manda saludos Bueno, quién más Lucas sigue sumando Llamando uno a Jorge Baez Que es su cumpleaños Sí, Jorjito Anotá a la señora de Ano No te olvides Te amo Ariel Sos genial Felicitaciones Bueno Y vamos Vamos con el chiste Claro Tiene que ver con lo que hablamos Claro Ahí sí Joder Joder Claro Dale Llevo más de un mes sin tener sexo Porque tengo la muñeca rota ¿Eh? ¿La izquierda o la derecha? No, la inflable No